La voluntad de muchas mujeres de construir una sociedad distinta, fuera del resentimiento y empecemos en la conquista del amor de los venezolanos a reconciliarnos para construir una sociedad distinta. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, quiero darle la palabra... Continuamos con la actividad. En este momento, L. Torres, en este momento, está atendiendo a una representación del SEBIN que se encuentra en la parte de afuera del Hotel Presidente. Vamos a tratar de ver si podemos tratar de observar lo que está ocurriendo en la parte de afuera debido a que en este momento estaba fuera, como indicamos, representantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Está recibiendo, como indicamos, el exministro Torres, el coordinador nacional del movimiento amplio de todos, está tratando de atender al SEBIN. Vamos a tratar de observar si tenemos posibilidad de ver lo que está ocurriendo en la parte de afuera donde se encuentra, en este momento, como indicamos, acaba de salir Miguel Torres debido a que en la parte de afuera se encuentra representante del SEBIN. Podemos observar acá cómo están acompañando en este momento, inclusive, algunas mujeres con niños. Estamos en este momento en el hotel Presidente, donde está ocurriendo. Se lo están, al parecer, llevando detenido en este momento cuando se disponía. a realizar una actividad con mujeres. Escuchemos. Escuchamos, el exdirector del SEBIN se lo acaban de llevar en este momento. Se acaban de llevar en este momento al Mayor General Miguel Eduardo Rodríguez Torres. Estábamos simplemente en una actividad celebrando el Día de las Mujeres. Esto es parte de lo que tenemos que acabar, porque aquí se está hablando de exigir condiciones para las elecciones. Pero cómo se hace elección, cómo se hace campaña de esta forma.